El Reino de Dios Señor Jesús, ¿me podrías decir para qué te envió Dios al mundo? Yo dije claramente que era necesario que yo anunciase el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto fui enviado por mi padre al mundo Lucas 4.43. Esta verdad es ignorada hoy por millones de llamados cristianos, quienes solo tienen ideas vagas acerca de la razón de mi venida al mundo hace dos milenios. La mayoría de ellos creen que yo vine a salvarlos, pero que en realidad no saben qué significa esa palabra exactamente. Señor Jesús, ¿está diciendo que el Reino de Dios es tu Evangelio? Claramente dije hace dos milenios que fui enviado a predicar el Evangelio del Reino de Dios Lucas 4.43. Además, no has leído el libro del evangelista San Marcos. Él escribió sobre mi ministerio, como sigue. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Marcos 1.14. Es obvio que el Reino de Dios es mi Evangelio para el mundo. Ah, y entiéndase por Evangelio como buenas noticias o buenas nuevas. Esto quiere decir que yo fui enviado al mundo para predicar buenas noticias a todos los hombres de buena voluntad, y esas buenas noticias tienen que ver con mi Reino Mesiánico en la Tierra en un futuro próximo. Además, el Evangelio comprende mi obra redentora en la cruz y mi gloriosa resurrección, como claramente lo expresó mi apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Pero lo primero de mi Evangelio, o buenas noticias, fue mi anuncio sobre el Reino o Gobierno venidero de Dios en la Tierra. Señor Jesús, hay iglesias que predican otros Evangelios supuestamente cristianos, como el llamado Evangelio social del catolicismo. ¿Qué nos puede decir con respecto a estos Evangelios supuestamente bíblicos o cristianos? Ya lo dijo muy claramente mi apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas. Sus palabras son como siguen. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea Anatema Gálatas 1 6 9. Claramente te digo que los otros Evangelios son falsos. Ah, y Anatema significa maldito. Señor Jesús, ¿qué es eso que tú llamas Reino? Yo dije en una ocasión, se levantará nación contra nación y reino contra reino Lucas 21 10. Ahora bien, ¿qué entiendes por reino en este caso? ¿Acaso no es una forma de gobierno llamada monarquía? Sí, un reino es una forma de gobierno o monarquía. ¿Qué decías sobre el reino de Dios básicamente? Yo dije, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Adepentios, y creed en el Evangelio Marcos 1 15. Nota que dije que el reino de Dios se había acercado por medio de mi ministerio entre mis paisanos. Además observa que creer en el Evangelio es creer en la cercanía del reino de Dios. Señor Jesús, ¿para quién es ese el reino de Dios? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, por ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5 3. Y os digo que vendrán muchos del oriente, y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8 11. Como ven, mi reino es para la gente que ama la verdad y la justicia sin importar su raza o nacionalidad. Señor Jesús, ¿qué les mandaste a predicar a tus discípulos? Los envié a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 9 2. Señor Jesús, un día un hombre vino a ti y te dijo que quería seguirte a todas partes, pero antes quería enterrar a su difunto padre. ¿Qué fue lo que le respondiste tú? Le dije, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Lucas 9 60. Claramente di a entender que es más urgente e importante anunciar el reino de Dios que cualquier otra cosa que tengamos que hacer. Así de radical es la responsabilidad que tienen para con mi evangelio aquellos que son verdaderamente mis seguidores. Señor Jesús, un día cuando estabas predicando tu evangelio, se te acercó un escriba, a quien le dijiste, No estás lejos del reino de Dios. Me pregunto, ¿Qué hizo o dijo el escriba para que tú le dijeras que estaba cerca para entrar en tu reino? Pues, el escriba me dio una respuesta sabia. Él reconoció que el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego admitió que el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo Marcos 12 28 34. Como ves, el escriba tenía en su corazón los mandamientos de mi Padre. Señor Jesús, en esencia, ¿qué deben buscar y pedir tus seguidores? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Mateo 6 33, y pedid. Venga tu reino Mateo 6 10. Lamentablemente pocos de mis seguidores de este siglo están buscando mi reino primeramente. Solo haz una encuesta entre los que dicen ser mis seguidores, y verás que la gran mayoría de ellos no esperan el reino de Dios. Pregúntaselo a cualquiera que dice creer en mí, y te sorprenderás de su respuesta. Millones incluso no saben qué es eso que llamé. El reino de Dios. Señor Jesús, ¿qué deberán predicar también tus seguidores en este siglo XXI? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin Mateo 24 14. Sí, mis seguidores deberán proclamar a todo el mundo mi evangelio o buenas noticias de mi futuro reino o gobierno en la tierra. Ellos deberán promover mi gobernación mundial y ganar adeptos para mi causa. Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para entrar en tu reino? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 21. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18 3. Como puedes ver, para entrar en mi reino uno debe ser puro como un niño, y hacer la voluntad de mi Padre así como yo lo estoy haciendo siempre. Señor Jesús, ¿quiénes no son aptos para tu reino? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios Lucas 9 62. Es decir, aquellos que aún aman el mundo y las cosas que en él hay, no son aptos para mi reino. Mis partidarios deben desligarse de los intereses temporales y abocarse a los intereses eternos. No pueden amar a este mundo pecador y al venidero de justicia al mismo tiempo. No pueden servir a dos señores. Señor Jesús, ¿cuándo entrarán en tu reino tus seguidores leales? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él entonces dirá a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25 31 34. Mi respuesta es clara, mis seguidores entrarán en mi reino cuando yo regrese a este mundo desde los cielos en gloria. Aquí estoy hablando de mi segunda venida personal y visible a la tierra. Señor Jesús, ¿por qué regresaste al cielo, si tu reino será en la tierra? Soy el hombre noble que se fue a un país lejano el cielo, para recibir un reino y volver Lucas 19 12. Yo fui al cielo para ser coronado como rey, y más adelante regresar como tal para tomar mi trono en Jerusalén. Señor Jesús, ¿por qué hablaste la parábola de las diez minas en Lucas capítulo 19 versículos 11 al 27? ¿Por qué mis seguidores pensaban que mi reino se manifestaría inmediatamente, cuando yo estaba entrando en Jerusalén Lucas 19 11? Yo quería enseñarles a mis discípulos que mi reinado demoraría en establecerse, y que ellos debían de cumplir antes mi tarea de captación de adherentes leales a mi causa. Ellos primero debían de dar frutos sembrando mi mensaje o evangelio de mi próximo gobierno mundial y ganar adeptos. Ellos debían de preparar primero a mis nuevos líderes mundiales por medio de convertirlos de sus pecados. Yo deseo que mis partidarios sean hombres de honor, y de absoluta probidad para que puedan gobernar conmigo la nueva sociedad mundial que yo inauguraré en mi segunda venida personal con mis ángeles. Pero Señor Jesús, ¿qué les hizo pensar a tus seguidores que el reino vendría pronto, cuando entrabas a Jerusalén? Es que Jerusalén es la ciudad del gran rey, la sede de mi trono Mateo 5 33 35. No olvides que mi ancestro, el rey David, reinó allí por 33 años, y también todos los que le sucedieron hasta Sedequías, el último rey davídico que fue depuesto por Nabucodonosor en 586. Señor Jesús, ¿tus apóstoles también se sentarán en tronos en tu reino? Mis apóstoles se sentarán en sus tronos juzgando gobernando, a las doce tribus de Israel Lucas 22 30. Es decir, ellos y yo seremos los supremos gobernantes del Estado de Israel, el cual ahora está convulsionado por la tenencia de la tierra con los árabes. Yo traeré por fin la paz a Jerusalén, y mis paisanos poseerán toda la tierra prometida a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, los padres de los heredos. Señor Jesús, los cristianos en general, ¿qué recibirán o ganarán? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi padre en su trono Apocalipsis 3 21. Recordemos que los de la fe mis seguidores son también hijos de Abraham, y por tanto, se constituyen en herederos de la tierra prometida a ver Génesis 13 15 15 18. Gálatas 3 6 9 16 25 29. Mis seguidores, que son el verdadero Israel de Dios, poseerán la tierra de Israel, teniéndome a mí como el rey mundial del reino davídico restaurado en Jerusalén. Señor Jesús, ¿para qué nos sentaremos nosotros en el trono del reino de Dios? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones Apocalipsis 2 26. Observa que dije que mis discípulos tendrán autoridad sobre las naciones de la tierra. Es decir, el mundo entero estará regido por mí y mi iglesia. Entonces habrá un solo gobernante que decida el destino de los hombres, y yo tendré la tarea de restaurar todas las cosas como eran al comienzo de la creación. Derechos 3 19 21. Señor Jesús, ¿significa esto entonces que reinaremos en la tierra, y no en el cielo? Ciertamente. Los mansos heredarán la tierra Mateo 5 5. Recuerda que mi oración modelo dice, Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra Mateo 6 10. Recordemos que Dios puso al hombre en la tierra para que la cuidara y la sembrara. Dios no lo puso en el cielo para tocar un arpa y volar como un angelito con alas hermosas por una eternidad. Ni menos, que éste descendiera a la tierra desde otra dimensión. El hombre fue creado en la tierra para que la hiciera su habitar para siempre, y viviera feliz y en paz con Dios y sus congéneres. El diablo quiso destruir este propósito divino incitando a Adán y Eva a la rebelión y la desobediencia. Felizmente yo destruí los planes del diablo, y el hombre tiene nuevamente la oportunidad de gozar del mundo tal como Dios se lo propuso en un comienzo, y vivir para siempre disfrutando de las buenas dádivas de esta hermosa tierra. Pero señor Jesús, ¿Acaso no has prometido el cielo para tus seguidores fieles? Yo dije claramente. A donde yo voy, vosotros no podéis ir Juan 13 33. Yo dije. Los mansos heredarán la tierra Mateo 5 5. Además hay otra razón adicional. Y es que Dios ha creado la tierra exclusivamente para los hombres Salmos 115 16. Definitivamente no hay ningún texto bíblico que diga que los cristianos vivirán para siempre en el cielo o en algún otro lugar extramundano. ¿Qué fue señor Jesús, lo último que te preguntaron tus discípulos, con respecto a tu reino? Mis discípulos me preguntaron. Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1 6. Obviamente mis discípulos tenían un ardiente deseo de que mi reino mundial se inaugurara inmediatamente, lo más pronto posible en la tierra. Y es que ellos sabían que mi reino traería, no sólo su liberación de los romanos, sino la vida eterna al lado mío y de todos los fieles de antaño. También significaría la resurrección de todos los muertos, parientes y amigos que habían perdido, incluyendo a los profetas y otros siervos del Señor que ellos veneraban. Por lo visto, Señor Jesús, tus discípulos creyeron en un reino que se restauraría a Israel. Sí, pero ¿estaban ellos errados? ¿Qué le respondiste tú? No estaban errados, y esa pregunta era justa y correcta. Yo sólo les respondí con claridad. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad de Hechos 1 7. Es decir, yo les dije claramente a mis discípulos que sólo Dios sabe el tiempo exacto de la restauración del reino davídico a los judíos. Entonces, Señor Jesús, ¿volverás entonces a la tierra para restaurar el reino de David a Israel? Sí. Pues ya lo dijo mi apóstol Pedro, cuando habló de mí. Es necesario que el cielo me reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo Hechos 3 19 21. Nota que volveré cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Gracias maestro por tu claridad. La restauración sobre el evangelio de tu reino que muy pronto establecerás en la tierra. Segunda entrevista privada con el Señor Jesucristo. Esta es una entrevista ficticia realizada en algún lugar de Israel, pero que trata un tema bíblico central y real que pocos conocen. Tema. El reino de Dios. Segunda parte. Señor Jesús, es para mí un gran honor poder tener esta nueva entrevista privada contigo para continuar dialogando sobre el reino de Dios y lo que este significa para el género humano. En la primera entrevista que tuvimos los dos, concluimos que el evangelio es tu maravilloso reino en la tierra, así como tu muerte vicaria y resurrección gloriosa al tercer día. También dijiste que tú restaurarás nuevamente el reino davídico a los israelitas. Mi pregunta es esta. ¿Cómo restaurarás el reino a tus conciudadanos si tú mismo le dijiste que tu reino les sería quitado de ellos y dado a gentes que produzcan frutos de él? En primer lugar, como ya lo dijo mi apóstol Pablo, algunas ramas del buen olivo Israel fueron desgajadas, pero no todas. Estas ramas desgajadas fueron reemplazadas por injetos del olivo silvestre los gentiles, Romanos 11 17. Así que cuando yo dije lo que está registrado en Mateo 21 43, me refería a mis paisanos infieles e impredulos, no a todo Israel. Si fueran a todos, mis apóstoles judíos no tendrían ninguna opción para heredar el reino davídico y también quedarían fuera de los planes de mi padre para la salvación. Por eso, con toda verdad Pablo escribió que Dios, mi padre, no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció Romanos 11 1 2. Señor Jesús, tú comenzaste tu ministerio predicando el evangelio del reino de Dios y llamando a la gente a creer en tu mensaje. Te pregunto, ¿por qué es tan importante creer en tu mensaje del evangelio del reino? Bueno, Franco, has leído con cuidado el diálogo que tuve con el joven rico en Mateo capítulo 19 verso 16 al 25. Pues muchos no se han detenido a pensar en el mensaje contenido en este singular diálogo donde claramente le hablé al joven rico cómo ganar la vida eterna. El joven rico quería saber cómo ganar la vida eterna, y yo le dije que guardara los mandamientos y que dejara sus bienes a los pobres y luego que viniera y me siguiera. Pero el joven se fue triste porque era muy rico y no estaba dispuesto a dejarlo todo por mí y mi reino. Entonces yo dije, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios? A lo cual mis discípulos replicaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Entiendes ahora la importancia del reino. El reino es importante porque significará la salvación y la vida eterna para todos los que creen en mí y mi evangelio. Bueno, señor, lo que puedo observar de este diálogo que tuviste con el joven rico es que resaltan tres expresiones cruciales, vida eterna, reino de Dios y ser salvo. Entonces puedo deducir fácilmente que la salvación es la obtención de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Estoy en lo correcto, señor? Estás en lo correcto. Entrar en el reino es entrar en la salvación con vida eterna. Mi apóstol Pablo fue claro cuando dijo que el evangelio es decir, mi reino y mi muerte y resurrección al tercer día, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 verso 16. Ahora toma nota que el reino y la salvación vienen juntos en el libro de Apocalipsis 12 10, donde claramente dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¡Qué interesante, señor! Además podemos agregar que tu reino y tu autoridad o reinado vienen juntos, como dice el pasaje que acabas de citar, aunque algunos raramente piensan que tú estableciste tu reino en la tierra hace dos milenios, pero que aún no reinas entre las naciones. No obstante lo cierto es que tú reinarás cuando inaugures tu reino Davidico en la tierra. Mientras tanto, todavía no. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, pues yo dije claramente en Mateo 25 31, 34, lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Observa que me sentaré en mi trono de gloria cuando vuelva a la tierra, no en el cielo. Y por supuesto, también mis seguidores tendrán sus tronos de gloria en Jerusalén como lo profetizó mi ancestro David en el Salmos 122, 5. Porque allá Jerusalén según el contexto, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Señor Jesús, muchos creen que tu iglesia es el reino que prometiste en tu ministerio. ¿Están en lo cierto los que así piensan? Ya lo dijo muy claramente San Pablo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción primera de Corintios capítulo 15 verso 50. Siendo que mi iglesia está compuesta por hombres mortales o corruptibles, de carne y sangre, es evidente que mi iglesia no puede ser el reino. Además, a mis discípulos les dije No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Lucas 12, 32 Si mi manada pequeña mis apóstoles judíos, es parte de mi iglesia, y ésta recibe mi reino, es evidente que mi iglesia no es el reino. Y hay muchos otros pasajes que demuestran claramente que el reino no es mi iglesia, aunque ésta ciertamente es parte de mi reino. Señor Jesús, ¿qué quisiste decir cuando dijiste, mi reino está entre vosotros? Lucas 17, versículo 20, 21 ¿Acaso estabas diciendo que tu reino ya había llegado en el primer siglo y que estaba entre tus conciudadanos? En realidad estas palabras no fueron dirigidas a mis discípulos sino a los fariseos hipócritas. Siendo este el caso, sería difícil creer que mi reino estuviera presente en medio de mis detractores incrédulos, ¿no te parece? Lo que yo quise decirles a los fariseos no era que el reino estaba ya presente, sino que el reino estaba siendo manifestado en mi predicación y en mis obras de sanación y liberación. Lo que tú dices, Señor, me recuerda a la figura de dicción llamada Sinecdoque, por la cual un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con él mediante alguna conexión, como cuando se toma la parte en lugar del todo y viceversa. Es decir, que tu presencia era la presencia del mismo reino, pues tú eres la parte más importante y representativa del reino de Dios. Sin embargo, Señor Jesús, algunos creen que ya estamos en el reino porque Pablo dijo el cual, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículo 13. ¿No es esta declaración una prueba de que ya estamos en el reino? Toma nota que Pablo habla de hechos futuros como si fueran presentes, es decir, él habla de cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, en Efesios 2 6, 7, el mismísimo Pablo dice así. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si hemos de tomar al pie de la letra las declaraciones de Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 13, entonces también lo tendremos que hacer con Efesios capítulo 2 versos 6 y 7 y entonces tendremos que concluir que mis discípulos ya están resucitados y sentados conmigo en la gloria en estos precisos instantes, y esto contradeciría otros pasajes de Pablo que hablan de la reunión y entonización de todos los creyentes vivos y los resucitados, juntos. ¿Debo concluir entonces que ya estamos resucitados contigo y sentados en tu reino por la fe únicamente? Exactamente. Mis discípulos ya han recibido todo por la fe, aunque todo lo recibirán realmente cuando yo vuelva por segunda vez. Recuerda que también dije que a mis discípulos yo les había dado la gloria cuando dije la gloria que me diste yo les he dado Juan 17 22. Obviamente esa gloria será para el futuro, aunque yo ya se los di por fe, hace dos mil años. En esto fue muy claro Pablo cuando escribió Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Colosenses 3 4 Señor Jesús, ahora que hablas de la gloria, muchos piensan que se refiere al cielo mismo. Es decir, que la gloria es vivir contigo eternamente en el cielo como espíritus. ¿Están errados los que así piensan? Claramente te digo que están errados por semejante convicción. Quiero que tú mismo descubras lo que es la gloria comparando dos pasajes de un mismo suceso, en este caso, sobre la petición que me hizo la madre de los hijos de Cebedeo cuando yo aún estaba cumpliendo mi ministerio entre mis paisanos. Quiero que leas conmigo lo que registró Mateo en su Evangelio capítulo 20 verso 20 y 21. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo ¿qué quieres? Ella le dijo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Pero fíjate cómo lo registra el evangelista Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron, diciendo. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda Marcos 10 35 37. ¿Qué conclusión puedes sacar de estos dos testimonios, Franco? Bueno, señor, leo que Mateo registra que a ti te pidieron un lugar de honor en tu reino, mientras que Marcos registra que te pidieron un lugar de honor en tu gloria. Esto me lleva a concluir que tu gloria va de la mano con el reino, o son sinónimos. Ahora recuerdo que nos mandaste a buscar el reino de Dios y su justicia en Mateo 6, versículo 33, y Pablo dijo que los cristianos buscan la gloria en Romanos 2, versículo 7. Esto me convence aún más de que el reino y la gloria van de la mano, o son sinónimos. Has hablado rectamente, Franco. Además, nota que yo prediqué el evangelio del reino Marcos capítulo 1 verso 1 14 y 15, y Pablo habló del evangelio de la gloria de Cristo en segunda a los Corintios capítulo 4 verso 4. Esto nuevamente confirma el hecho de que las locuciones reino de Cristo y gloria de Cristo significan lo mismo. También recuerda que Pedro dijo que era participante o copartícipe de la gloria que será revelada ver primera de Pedro capítulo 5 verso 1, en tanto que mi amado apóstol Juan dijo ser copartícipe en el reino Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Nuevamente podemos notar que reino y gloria son equivalentes. Muy interesante, señor Jesús. Pero hay quienes dicen que tú viniste a predicar el evangelio del reino a tus paisanos, pero que Pablo predicó otro evangelio para los gentiles llamado el evangelio de la gracia. ¿Es este un evangelio distinto y solo para los gentiles? Ya lo dijo con toda razón mi apóstol Pablo a los Galatas capítulo 1. Verso 6 al 9, de que solo hay un evangelio para ser predicado a todos los hombres, y no dos o más. El evangelio que Pablo predicó a los gentiles fue el mismo que yo prediqué. Solo lee Hechos capítulo 20 verso 25, que dice. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio del reino de Dios, verá más mi rostro. Y nota que en el versículo anterior, el 24, el mismo Pablo dice que dio testimonio de la gracia de Dios. ¿Qué puedes contribuir entonces, Franco? Bueno, señor Jesús. Salta claramente a la vista que Pablo predicó el reino de Dios, o lo que es lo mismo decir el testimonio de la gracia de Dios. Entonces, con toda seguridad podemos afirmar que el reino y la gracia van también de la mano. La gracia de Dios es la oferta de un reino extraordinario que traerá la salvación y vida eterna a los hombres. Además, recuerdo que Pablo dijo, con mayor razón, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Así que la gracia y el reinado en el reino de Cristo van de la mano. Y también Pablo hace hincapié en que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito, capítulo 2, versículo 11. La salvación, que como vimos al comienzo, se relaciona siempre con el reino. Y finalmente Pedro dice, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Primero de Pedro 5, versículo 10. Esta gloria también se relaciona con tu reino, como vimos antes. Ahora permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Cómo sabemos que tú realmente volverás a pisar la tierra? Yo dije, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis Juan 14 2 3. Pues bien, ¿dónde estaba yo cuando prometí regresar? ¿Acaso estaba yo en el cielo? Pues claro que no. Yo estaba aún entre los míos en la tierra. Así que cuando yo les dije a mis seguidores para que donde yo estoy, vosotros también estéis, me estaba refiriendo a estar con mis discípulos en esta misma tierra, pero renovada, y más específicamente en Jerusalén. Por otro lado, mi padre le dijo a David, Habrá un justo que gobierne entre los hombres no sobre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Segunda de Samuel capítulo 23 3. Ciertamente ese justo soy yo, el que gobernará entre los hombres y en la tierra. Efectivamente, así lo dijo Jeremías con esas palabras. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Y recuerdo lo que escribió Pablo a los romanos de que tú serás el heredero del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 13. Sin embargo, hay algunos que todavía persisten en enseñar que si somos buenos cristianos, iremos al cielo a vivir contigo para siempre. ¿Qué les dirías, Señor Jesús, a estas personas que creen esto? Yo simplemente les recordaría lo escrito por Salomón en Proverbios 10.30, y que dice, El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Si alguno dice que será removido de la tierra para no morar en ella, entonces tal persona es impía. También mi ancestro Salomón escribió en Proverbios 2.21, así, Los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Si alguno de mis seguidores no habitará la tierra es sencillamente porque no fue ni recto ni perfecto. También dije, Los mansos heredarán la tierra, Mateo 5.5. ¿Y qué dije yo de mí mismo? Soy manso y humilde corazón, Mateo 11.29. Esto significa que heredaré la tierra y moraré entre los hombres. Señor Jesús, la gente dice que tú dejaste señales o signos de tu segunda venida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si lees Mateo 24.3 encontrarás que los discípulos me preguntaron lo siguiente. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Observa que mis discípulos no me pidieron que les diera señales de mi venida, sino sólo una señal singular, de mi venida. Por supuesto que yo no me fui por las ramas para darles varias señales y así confundirlos. Ellos me pidieron una señal, y sólo una. Pero, Señor Jesús, tú le dijiste a tus discípulos que vendrían hambres, guerras, pestes, terremotos, herejías, anticristos, etc., como preludio de tu venida. ¿En qué quedamos entonces? ¿Les diste una señal, o más bien varias señales? No te confundas, Franco. Las supuestas señales de mi venida y del fin del mundo no anuncian mi llegada, sino más bien, que estoy cerca para llegar. Estos eventos catastróficos que van en aumento en la Tierra, y que comenzaron en mi primera venida, indican que mi venida está cada vez más cerca y punto. Sin embargo, la señal de mi venida es otra cosa. Es la señal que indicaría a mis seguidores que yo mismo soy y no otro, el que está volviendo en persona a la Tierra. Es la señal que les confirmaría que yo ya estoy apareciendo en persona delante de sus ojos, y no un falso Cristo. Entonces, Señor Jesús, ¿les diste a tus discípulos la única y singular señal que te solicitaron para tu aparición visible y personal para que no estuvieran engañados frente a la amenaza de falso Cristos? Por supuesto que sí, pero pocos se han dado cuenta de esa señal única y verdadera de mi aparición visible y personal. Realmente me sorprendo por tanta ignorancia. Hasta han llegado a decir que volveré en secreto, invisiblemente, o en un platillo volador. Yo jamás di semejantes señales. La verdadera y única señal que di la pueden todos descubrir si leen con cuidado Mateo 24 29, donde dije. Entonces, Señor Jesús, ¿es la singular señal tú mismo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Explícanos más sobre esto, por favor. Exactamente. La señal que me pidieron mis discípulos para mi venida es mi aparición personal como hijo de hombre, de arriba hacia abajo en dirección a la tierra y pasando por las nubes del cielo. Esta señal contrasta con las de los falsos mesías que aparecen horizontalmente de los desiertos y aposentos como pedige en Mateo 24 26. Estos son todos Cristos fraudulentos. Así que la señal de mi venida es mi regreso desde los cielos a la tierra pasando por las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y las gentes en vez de recibirme con alegría, harán lamentación por mí. Señor Jesús, ¿qué es lo primero que harás cuando regreses en persona a este mundo? No has leído lo que dice Apocalipsis 20 1 al 3. Allí dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil daños. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil daños. Es decir, lo primero que haré es que mi ángel prenda a Satanás y lo ate por mil daños y lo encierre para que no siga engañando a las naciones como lo está haciendo hoy en este mundo caótico y perverso. Si yo estuviera ya reinando como algunos suponen, el diablo estaría ya atado, y el mundo no sería engañado por él. Sin embargo, los hechos demuestran que el diablo está muy activo en este mundo como un león rugiente buscando a quien devorar. Y sí que ha tenido mucho éxito. Señor Jesús, ¿y luego qué harás una vez que se haya atado el diablo? Yo dije, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Señor Jesús, ¿pero qué pasará con agentes de las naciones que hayan quedado vivas, y que deseen rendirse a tu gobierno o reino milenario? Ya lo dijo el profeta Zacarías, cuando escribió lo siguiente. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14 16 17. Estas personas, a diferencia de mis ovejas, no gozarán aún de la inmortalidad. Hoy, como antaño, millones se ríen de tu evangelio de reino y no creen ni quieren que nadie los gobierne. Y menos tú. ¿Tendrás compasión de ellos si no cambian de opinión? En mi parábola de las diez minas de Lucas 19 verso 11 al 17 yo vi una lección muy clara en el sentido de que mis seguidores fieles serán recompensados por sus obras o frutos recibiendo autoridad sobre las naciones de la tierra. Sin embargo, para aquellos que no quisieron que yo fuera el rey de sus vidas por su impiedad, ingratitud y soberbia, serán decapitados delante de mí. Así lo dije claramente cuando declaré la parábola en cuestión en el verso 27. Señor Jesús, quisiera ahora hacerte algunas preguntas adicionales de pasajes de la escritura donde parece que se nos ofrece un destino celestial y no un reino aquí en la tierra. He aquí el primer pasaje que te cito de la epístola de Pedro, donde el apóstol dijo que esta tierra y sus obras serían destruidas por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Si esto será así, ¿no es lógico concluir que escaparemos al cielo para vivir allá contigo para siempre? Jamás dije que el planeta tierra sería destruido por fuego a tal punto que desapareciera por completo. Por ejemplo, en Génesis 6-3 mi padre le dijo a Noé. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora bien, ¿realmente destruyó mi padre la población antediluviana y el planeta tierra? Por supuesto que no. La tierra jamás fue destruida a pesar de que mi padre dijo que lo haría. Es claro que lo dicho por mi padre ha de entenderse como la severidad y firmeza de su castigo, al erradicar de raíz el mal y a los malos, y también las malas obras de éstos. Interesante tu respuesta, señor Jesús. Pero hay una declaración de Pedro que confunde a muchos. El apóstol escribió en su primera epístola, capítulo 1, verso 4, lo siguiente. Tenemos reservada nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. ¿Quiere decir esto que iremos al cielo para recibir nuestra herencia que está reservada allí? Yo no creo que Pedro haya dicho que iremos al cielo para recibir nuestra herencia. Él simplemente está diciendo que está reservada allá. Es como cuando un patrón guarda el salario de sus obreros en una caja de seguridad. El dinero está reservado allí, pero eso no quiere decir que los obreros tengan que meterse en la caja de seguridad para recibir su pago. Simplemente el patrón retira el dinero de la caja fuerte y procede a pagarles a sus obreros en la oficina de pagos. Recuerda que Salomón escribió. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Proverbios 11.31 Tienes toda la razón, señor. ¿Y cómo se explicaría lo que dijo Pablo en el sentido de que nos hemos sentado contigo en los lugares celestiales? ¿Significa esto que moraremos en aposentos celestiales y que nos sentaremos en tronos ubicados en el cielo? Siendo que el reino es de los cielos, o también de Dios, sus lugares son también celestiales o de Dios. Esto, sin embargo, no quiere decir que el reino de los cielos no estará en la tierra. El reino celestial con sus lugares celestiales estarán en la tierra. ¿Se puede decir que el Santísimo del Santuario que estaba en la tierra era un lugar celestial porque era la morada de mi Padre Celestial? Efectivamente, señor, hay cosas o seres celestiales que pueden estar en la tierra. Así tenemos que hubo pastores que estaban en el campo y a quienes se les aparece un ángel, el Señor, que les anuncia tu nacimiento. Y con él una multitud de huestes celestiales que en la tierra alaban al Señor. Lucas capítulo 2, versos 8 y 3 Igualmente, cuando resucitemos y vivamos contigo en tu reino en la tierra, tendremos un cuerpo celestial. Y además, tú mismo eres el pan celestial que alimenta a los hombres. Ahora bien, sólo una pregunta más, señor, sobre los textos difíciles. El apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos, en Filipenses 3.20. ¿Significa esto que el cielo es nuestro país y nuestro lugar de residencia permanentes? La ciudadanía implica necesariamente una ciudad. En las Escrituras aparece una ciudad o patria celestial. Y Pablo escribió con acierto de que ésta está por venir Hebreos. 13.14 También Pablo escribió que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, mi Padre. Hebreos 11.8 al 10. Así que, si bien esa ciudad está arriba y es nuestra patria, ésta bajará a la tierra para que moremos en ella. Señor Jesús, interesante tu explicación realmente. Sin embargo, necesito que me ayudes a entender Hebreos, capítulo 12, versículo 28, donde Pablo dice que estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Estaba Pablo sosteniendo que tus seguidores del primer siglo ya habían recibido o heredado tu reino? ¿Se había restaurado tu reino en la tierra en algún momento del primer siglo? Recuerda que Pablo también escribió textualmente en Colosenses 2.6 que los que andan conmigo han recibido al Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿es que yo desciendo personalmente cada vez que un individuo opta por seguirme? ¿En qué sentido se recibe el reino y en qué sentido se me recibe a mí? Recuerda que muy bien escribió Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 que mis seguidores me recibirían a mí en mi parusia, y no antes. También quiero recordarte que Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica, lo siguiente. ¿Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros? ¿Qué entiendes por recibir la palabra entonces? Obviamente entiendo que recibir significa creer o aceptar algo o a alguien, en este caso el reino y la palabra. Ahora entiendo lo que Pablo quiso decir a los corintios en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1, cuando les escribió lo siguiente, el evangelio el cual también recibisteis. Obviamente recibir es sinónimo de creer, pues tú nos llamas a creer en tu evangelio en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16. Pero invito a que me diga Señor Jesús, ¿qué quiere decir tu justo Juan cuando dijo que era copartícipe del reino en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9? ¿Quiere decir eso que Juan estaba ya en el reino participando de él? Sin duda alguna nadie creería que Juan estuviese en mi reino estando exiliado en la isla de Patmos en las peores condiciones que un ser humano pueda soportar. Pues bien, el apóstol Pedro dijo algo semejante cuando escribió lo siguiente. Que también soy participante o copartícipe, de la gloria igual reino, que será en el futuro, revelada, Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. ¿Cómo se explica, entonces, que Pedro estuviese coparticipando del reino que aún no había sido revelado? Bueno, es obvio que lo coparticipaba por la fe y la esperanza, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 2. Bueno, muchas gracias Señor Jesús por haberme concedido esta entrevista tan necesaria para que la gente conozca el núcleo de tu mensaje salvador. Esperaré tu retorno con fidelidad para ser digno de heredar tu reino prometido. Así lo espero, Franco, recuerda lo que dije. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Apocalipsis 3 21. Hasta mi regreso, y bendiciones espirituales para todos mis seguidores en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!